Desde los más chiquitos hasta las que son las que son la verdadera jefa Que bueno que la traíste aquí, que experiencia Oye yo me lo estoy viviendo pero 100% contigo aquí a mi vida Ok, quiero que disfrutes esto conmigo DJ, súmale, come on ¿Cómo es tu río con el hijo? Vean nomás, vean nomás con esta actitud de esta gran y peculiar fanática de Daddy Jane Que deberíamos arrancar todos el martesito señores, vean nomás Que imágenes y que momento del reggaetonero Sabemos que está despidiéndose de los escenarios Pero mire, para que veamos que para tener energía Que para disfrutar de la música y de su artista favorito No hay edad Que bonitas imágenes ¿Se acuerdan que ayer veíamos algo parecido también en un concierto de Bad Bunny? Pues mire, nos guste o no, lo critiquemos o no, les entendamos o no Pero la música está traspasando generaciones y aquí está la muestra